Muchísimas gracias, señor presidente, señora vicepresidenta, señoras y señores asambleístas. Gracias por darles la oportunidad a este organismo de control de expresar sus criterios sobre los cambios que se intentan hacer a los artículos 211 y 212 de la Constitución de la República. Acatando la convocatoria, señor presidente, para comparecer el día de hoy y exponer estos puntos de vista y a fin de que ustedes, señores asambleístas, tengan pleno conocimiento del alcance de aquellas que me permito puntualizarles. Se ha dicho a través de varios medios de comunicación que con las modificaciones propuestas no se pretende restar competencias de la Contraloría General del Estado, sino que éstas se concentren sus esfuerzos en su función propia de la Auditoría de los Recursos Públicos, evitando la duplicación de esfuerzos con otras entidades del Estado. Más, señores asambleístas, los cambios propuestos a las competencias de esta institución no sólo que son jurídicamente improcedentes, sino, sobre todo, técnicamente inviables. Inviables y limitan a la vez gravemente el control de los recursos públicos, como voy a pasar a demostrarles. De conformidad con los artículos 211 y 212 de la Constitución de la República, dice, abro comillas, un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Como parte de dicho control, cuando amerite el caso, le corresponde a este organismo de control determinar responsabilidades administrativas, civiles, o indicios de responsabilidad penal relacionados con los aspectos y gestiones sujetas a su control. En el documento de fecha 25 de junio del 2014, suscrito por varios asambleístas que sirvió de sustento al pedido efectuado a la Corte Constitucional, se señala como único fundamento que, abro comillas, es necesario concentrar los esfuerzos de la Contraloría General del Estado en el control del uso de los recursos públicos del Estado por parte de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos, evitando duplicar esfuerzos con otros organismos que también tienen como función verificar el cumplimiento de los objetivos y gestiones de cada entidad del Estado. Cabe señalar que el análisis sobre el cumplimiento de los objetivos y gestiones que realizan las entidades puede implicar en determinados casos un menoscabo en el ejercicio de las funciones, atribuciones y competencias que la Constitución le otorga a diferentes instituciones del Estado. En virtud de aquello y en mi calidad de Contralor General del Estado, oportunamente, señor Presidente y señores asambleístas, comparecí ante la Corte Constitucional y por escrito y de manera motivada hice conocer a dicha entidad los argumentos fácticos y técnicos por los que en nuestro criterio no sólo que los cambios propuestos son improcedentes, sino que son técnicamente inviables y alteran gravemente la estructura del control de los recursos públicos y, por tanto, las competencias de este organismo de control. Lastimosamente, señor Presidente, la Corte no hizo un análisis de los argumentos expuestos como se desprende de la lectura de su resolución en la que en ninguna parte se contrasta lo manifestado por mí. Y más aún, hierra la Corte el referirse a la función de Contralor del Estado como la de un juez de cuentas. Algunos asambleístas, a través de los medios de comunicación, también aún la propia Corte Constitucional, consideran sin fundamento que mantener la actual competencia de la Contraloría General podría afectar al Plan Nacional de Desarrollo y las competencias constitucionales establecidas a través del Sistema Nacional descentralizado, de planificación. Y miren ustedes, nada más errado, porque en resumen y debido a lo corto del tiempo para esta comparecencia, corresponde a ustedes analizar básicamente dos temas importantísimos. Primero, ¿cuáles son esas entidades a quienes la Constitución les ha atribuido las competencias para analizar el cumplimiento de los objetivos de las instituciones del Estado? Y de haberlas, ¿cómo el análisis que efectúa la Contraloría del Estado puede menoscabar las competencias de aquellas? De ese análisis se desprende que no hay otra entidad que la Constitución haya asignado las competencias que se pretenden eliminar de la esfera del control de los recursos públicos. Por tanto, no se puede hablar de duplicación de funciones y menos aún de menoscabos de las mismas. De acuerdo con la Constitución de la República, la Corte Constitucional, con la resolución de la Corte Constitucional, existiría una indeterminación en la frase la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado, que forma parte del artículo 211 de la Constitución, la que, entre comillas digo, podría, dice la Corte Constitucional, según el razonamiento de ella, generar una obstaculización con el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. No obstante, aquello es sólo un supuesto y no ha sucedido en seis años, señores asambleístas, de investigación de la actual Carta Suprema, como lo reconoció enfáticamente aquí el día lunes, 17 de noviembre, el Secretario Nacional de Planificación, Pavel Muñoz, ante esta Comisión Legislativa, y dice, y no existen por cuanto las competencias de las entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación y las de la Contraloría General de Estado son completamente opuestas, diferentes. Y en efecto, de conformidad con la Constitución, corresponde al Sistema de Planificación el velar que, abro comillas, de la Planificación, se consigan los diversos objetivos planteados coordinadamente en el Plan Nacional de Desarrollo y dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema y aprobar el citado plan. Contrariamente a aquello, la Contraloría General del Estado no fija los objetivos ni metas ni Plan Nacional ni los lineamientos de aquel o la planificación estratégica de las instituciones del Estado, pero sí verifica como parte del control gubernamental el uso de los recursos públicos que las entidades tomen medidas justamente para cumplir esos objetivos por ellos establecidos. Se ha mencionado también respecto de las modificaciones a la Constitución que en las actuales condiciones el Contralor puede glosar a un funcionario por no bajar la desnutrición infantil. lo cual desde luego no es cierto, no es así, ya que en el primer término para que exista una glosa debe existir pues un perjuicio económico y en el segundo de incumplir una entidad los propios objetivos de ellas o impuestos por ellas mismas habría que analizar entonces a qué obedeció ese incumplimiento. En este sentido decía también el día lunes el Secretario Nacional de Planificación ante esta comisión a manera de ejemplo que si se planifican ejecutar cien escuelas y por falta de presupuesto no se ejecutan sino solo veinte le preocuparía le preocuparía dice el secretario que la Contraloría observe la no ejecución de los ochenta faltantes en este aspecto quiero ser enfático en señalarles a ustedes que el temor del Secretario Nacional de Planificación es totalmente infundado ya que tal situación ni se ha producido ni se producirá el trabajo de la Contraloría de Estado es técnico y mal haría en exigirse cumplan metas cuando aquellas no sea posible por motivos técnicos o por motivos financieros y para eso justamente está el análisis de la gestión señores asambleístas es inadmisible y sorprendente también que la Corte Constitucional emita su fallo y que se esté pretendiendo cambiar la Constitución en base a meras conjeturas y en temores infundados y no en casos concretos que repito no existen no existe un solo caso de los que he manifestado aquí durante mi gestión como Contralor General del Estado varias entidades han ajustado fundamentadas sus metas y objetivos y por ello han sido observados ya que justamente el espíritu del análisis de la gestión es mejorar la administración pública precisamente puedo señalar varios casos en los que gracias a la intervención de la Contraloría General del Estado en el análisis de la gestión de las entidades públicas se ha mejorado la misma pero por lo corto del tiempo desde luego me voy a limitar a unos poquísimos casos se han efectuado varias acciones a la prestación de servicios médicos por ejemplo en los hospitales públicos ustedes recordarán que fue un caso conocido públicamente en uno de ellos en el hospital Carlos Andrade Marín a la prestación de servicios de hemodiálisis por parte de centros privados contratados para el efecto ¿qué evidenció la auditoría de gestión? se evidenció que se reutilizaron los filtros y las líneas hasta 3.24 veces en promedio un número mucho mayor a lo establecido en las cláusulas contractuales y en las normas y requisitos internacionales generándose aparte de los evidentes problemas de la salud a los usuarios del sistema que fueron de dominio público pagos en exceso por cuanto no existió supervisión adecuada ni controles periódicos oportunos para verificar la reutilización de estos insumos este examen señores asambleístas fue efectuado hace varios años y durante mi gestión como contralor debimos de enfrentar una serie de procesos judiciales en los cuales se pretendió dejar sin efecto las observaciones efectuadas por parte de la Contraloría General del Estado situación que no prosperó por estar nuestra actuación debidamente sustentada como lo reconoció en su momento la función judicial y a la fecha se ha efectuado por varias vías coactivas la recaudación y recuperación de las obligaciones civiles establecidas en su momento me pregunto yo habría pasado que habría pasado de no haber actuado la Contraloría en este caso de tanta importancia especialmente para la salud un caso mucho más reciente la auditoría de gestión efectuada a los centros de salud en el área de neonatología a nivel nacional entre ellos la unidad de terapia intensiva del hospital pediatrico vaca ortiz en la que se estableció que no se implementó el plan de mantenimiento preventivo y correctivo que garantice el adecuado funcionamiento de los equipos médicos equipos médicos que sirven para el tratamiento de la neonatología permitiendo que existan de esta manera condiciones físicas reducidas del área de neonatología e instalaciones sanitarias y eléctricas en pésimas condiciones que ponían en riesgo el servicio que se brinda a los recién nacidos ustedes recordarán lamentablemente que algunos de los cuales lamentablemente fallecieron estos casos evidencian la importancia de la gestión y necesidad de analizar no solamente cuánto se gastó contablemente sino cómo se gastó sino cómo ese gasto influyó en la prestación de los servicios públicos algunos de ellos vitales como el caso de la salud de estos exámenes referidos se formularon en los informes de las auditorías correspondientes las recomendaciones encaminadas a mejorar la gestión y garantizar la prestación del servicio por parte de los funcionarios públicos evitando la repetición de las situaciones evidenciadas por la auditoría también se ha dicho por parte de algunos funcionarios o otros sectores políticos o de la sociedad civil sobre los temas del control en los GAT que debe estar confiado dicen a los concejales o consejeros al respecto si bien es facultad de los édiles fiscalizar la actuación de los administradores locales es equivalente al que la asamblea nacional debe ejecutar respecto de los funcionarios señalados en el artículo 131 de la constitución de la república es decir un control político pero no enfocado en el uso de los recursos públicos como ustedes pueden ver señores asambleístas por ejemplo en el caso de una ex superintendente de bancos que fue censurada y destituida por la propia asamblea solicitó a quien a la contraloría general del estado que analice la gestión de aquella a fin de establecer posibles sanciones administrativas civiles o responsabilidades de indicios penales que desde luego no competen establecerlo ni a la asamblea ni a los concejales aparte de aquello y debo decirlo frontalmente es en los GATS en donde más problemas hemos detectado lo que ha llevado a que los exámenes efectuados a estos entes se establezcan más de 160 destituciones de funcionarios de bajo nivel de varios niveles incluidos 30 alcaldes y 5 prefectos así como 9.283 sanciones administrativas en municipios y empresas municipales es decir multas y destituciones que es lo que seguramente ha generado la molestia y el reclamo de estos entes de la gestión o de los municipios o consejos provinciales en cuanto a la práctica de la gestión que realiza la Contraloría en el ámbito que le faculta la Constitución y la ley más debo decirles señores asambleístas que hacer cuando la Constitución que hacer cuando la Constitución en su artículo 228 señala expresamente que el ingreso al servicio público el ascenso y la promoción se realizarán mediante concursos públicos de méritos y oposición y su inobservancia dice la Constitución provocará la destitución de las autoridades precisamente la mayoría de las destituciones de las máximas autoridades de los gobiernos seccionales obedecen a este mandato constitucional que no incumplieron a manera de ejemplo también quiero citar brevemente unos pocos casos respecto de los problemas detectados en la gestión de los GATS en el municipio de Pedro Vicente Maldonado por ejemplo se detectó que el alcalde en lugar de utilizar la maquinaria municipal para beneficio de la comunidad la usó para construir una urbanización privada en su propio beneficio increíble pero eso sucede y si no se detecta a través de la auditoría y el control de la ejecución y la práctica que hacen estos funcionarios sobre su propia gestión que tienen que hacer pues la situación se va de las manos mucho más de lo que actualmente existe el uso como les decía para construir una urbanización privada ustedes recordarán también señores asambleístas los problemas detectados en el municipio de Río Bamba en donde se desviaron a cuentas particulares más de 13 millones de dólares y el caso de las tasas aeroportuarias del municipio de Quito transformadas equivocadamente en privadas y que de no mediar la actuación de la Contraloría con su acción de implementación y control a la gestión de los funcionarios del municipio y de las empresas del municipio como la Corpac habrían ocasionado un perjuicio a la ciudad de Quito por más de mil millones de dólares esto precisamente señores es el análisis de la gestión que realiza este organismo de control tampoco es verdad y hay que sacar del imaginario que la Contraloría General del Estado es un ente que solo busca soluciones a través de las sanciones claro que se debe sancionar cuando existe algo alguna inson observancia de la ley un perjuicio al recurso público o alguna irregularidad que podría devenir en el cometimiento de algún delito más hay muchos casos en los que la entidad de control de los recursos públicos reconoce la buena gestión de los funcionarios públicos y voy a poner un ejemplo y hay muchísimos ejemplos más en la auditoría de gestión efectuada del cumplimiento del plan de desarrollo del sector eléctrico se estableció que la CENEL regional sucumbidos aseguró y mejoró el abastecimiento eléctrico a 250 mil habitantes de la provincia de Sucumbidos y Orellana al incorporar al sistema nacional interconectado con 11.6 megavatios lo que contribuyó al cumplimiento de la meta destinada a aumentar la capacidad de generación eléctrica como la Contraloría no va a reconocer una acción perfecta del funcionario público en cumplir sus metas y sus objetivos en la parte eminentemente técnica es necesario reiterar también que el control de los recursos públicos es un sistema y no una suma aislada de actividades y parte esencial del mismo por estar indisolublemente vinculados a aquel en el análisis de la gestión de los funcionarios públicos a fin de que de asegurar la responsabilidad que prevé el propio artículo 233 de la Constitución de la República que dice abro comillas ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones y serán responsables administrativas civil y penalmente por el manejo y administración de fondos bienes o recursos públicos por ello en todas las modalidades de auditoría independientemente del tipo de auditoría que se realiza a la gestión y se formulan recomendaciones orientadas al mejoramiento de la administración en otras palabras en todas las clases de auditoría va de la mano la gestión del funcionario público de lo contrario no se pudieran no se pudiesen cumplir los objetivos de las instituciones del Estado en los propios artículos de la ley orgánica en el 18 y los siguientes mírense ustedes este artículo que es muy importante que ustedes lo examinen de la Contraloría General del Estado el artículo 23 que dice auditoría de obras no voy a hablar de las auditorías de gestión sino otra clase de auditoría auditoría de obras públicas o de ingeniería dice evaluará la administración de las obras en construcción la gestión de los contratistas si se elimina el control de la gestión quien va a controlar la gestión de los contratistas que en muchísimos casos han incumplido en los sectores públicos del país entonces el manejo de la contratación pública también dice este artículo mira la eficacia de los sistemas de mantenimiento el cumplimiento de las cápsulas contractuales y los resultados físicos que se obtengan en el programa o proyectos específicos sometidos a cada examen las competencias asignadas por la constitución de Montecristi a la Contraloría General del Estado responden a un proceso de construcción de un sistema de control externo cuya evolución en más de 85 años de servicio se ha adaptado al devenir histórico tanto del país como a nivel internacional y en lo que auditoría gubernamental se refiere pasando de un simple control contable en el año de 1927 a un sistema integrado de la administración financiera y control con la propia ley orgánica de la administración financiera y control y con la ley orgánica de la Contraloría General del Estado con el fin de qué de precautelar la efectiva y eficiente administración de los recursos humanos materiales y financieros controlar también oportunamente los fondos fiscales y satisfacer las necesidades del servicio público y del propio desarrollo del país el control señores asambleístas de los recursos estatales no se limita solamente a la verificación contable de aquellos que es donde regresaríamos si esto sucede si se aprueban las reformas o los cambios en los términos propuestos es decir para mí retrocedíamos aproximadamente 40 años en evolución del control gubernamental señor presidente aparte de aquellos seríamos el único país del mundo que no tendría asignado a la contraloría de cada país el análisis de la gestión como parte del control de los recursos públicos como lo tienen todos los países y voy a citar algunos pero todos los países del mundo lo tiene Rusia Irán Bielorrusia Bolivia Venezuela Nicaragua Cuba Canadá Chile Estados Unidos Argentina y todos los países de Latinoamérica y el mundo inclusive los países del Caribe señores asambleístas yo les invito a meditar y a pensar muy seriamente en el futuro reformar la constitución o cambiar estos artículos de la constitución en efecto de que la Contraloría General del Estado no se pronuncie respecto de la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado debilita sin duda alguna un control moderno y eficaz de los recursos públicos el cual no se debe limitar solamente a determinar cuánto se gastó y si ese gasto está sustentado o no con los correspondientes documentos de soporte que avalen la veracidad y legalidad de los desembolsos sino que se complementa examinando cómo se gastó y por tanto si la obra o servicios públicos están prestando los beneficios también esperados y establecidos por los propios administrados créanlo que este cambio significaría inclusive una actuación de los funcionarios públicos que les va a permitir a los que no tienen conciencia de vuelo y manejo de la cosa pública en un deterioro del propio presupuesto general del Estado también de los ciudadanos que reciben servicios porque muchos funcionarios no cumplen con su actividad y su gestión que la ley los obliga y que en definitiva solo ustedes pueden corregir esto o aprobar yo los invito a que hagan un análisis profundo estaré presto a regresar cuando usted señor presidente así lo lo requiera y también expresarles mis puntos de vista mi parte final como contralor general del Estado radica principalmente en la conveniencia de preservar no solo para esta entidad sino por el bien del país el mejor proceso de gestión de control de los recursos públicos cuyo perfil hemos expuesto y que siendo perfectible admite mejoras encaminadas a fortalecerlos en coherencia con los desafíos de una historia siempre de evolución y un modelo democrático y de gobernanza que debe mirar irrenunciablemente señores asambleístas hacia el futuro y no atrás le agradezco señor presidente la oportunidad muchas gracias por su